Introducción a la Administración Pública Las nuevas tendencias mundiales, la globalización y fenómenos sociales han generado una aguda crisis en el modelo de gestión del Estado ecuatoriano, situación que plantea la oportunidad para que los sectores educativos superiores formen profesionales que den respuestas técnicas, oportunas y eficaces para resolverla o mitigarla. Asimismo, la urgencia de la descentralización de la gestión pública del país exige profesionales con alta cualificación para llegar con eficiencia a todos los rincones del país y aplicar un trabajo efectivo en la utilización de los recursos del Estado. La asignatura Introducción a la Administración Pública aportará al proyecto integrador de saberes desde cuatro perspectivas. La comprensión del desarrollo de esta, el análisis y contraste de sus diferentes enfoques, su definición y el entendimiento de los sistemas que la componen, y, finalmente, el análisis e interpretación de sus tendencias actuales y futuras. Esto permitirá realizar un diagnóstico general de la gestión de entidades públicas.